En el día de ayer, cuando vi la comunicación en las redes de esa actividad que hizo la FELAVE, de inmediato nos comunicamos con la directora distrital 0705 para que ella se reuniera con los directores de estos centros educativos y conocer esa problemática, a excepción de otras que ya conocemos previamente y que incluso fue de conocimiento público que el ministro de educación visitó el Centro Educativo Manuel María Castillo y que se dio instrucciones para que se elaboraran los presupuestos para fines de que se incluyeran en la licitación pública que se está preparando a nivel nacional las necesidades que plantea el centro porque conllevan un gasto mayor que no se podía cubrir con la jornada de mantenimiento escolar. En ese sentido también es importante decir que las necesidades de maestro que plantean ellos en el Manuel María Castillo se le cumplieron porque en este mes fueron nombrados los dos maestros que le faltaban y ya estaban disponibles para iniciar su año escolar. En el otro sentido de lo que tiene que ver con la planta física, esos centros educativos se les rehabilitaron con el gasto menor, se pintaron, se habilitaron, se hicieron algunos arreglos, por lo que ahora nosotros les decimos a nuestros estudiantes que dentro de los plazos establecidos hemos ido cumpliendo con lo que nosotros hemos dicho que no en la parte que no tiene que ver con la licitación pública. Siempre tenemos las puertas abiertas para el diálogo, para presentar los avances que hemos ido llevando de acuerdo a las necesidades educativas que se plantean en los centros educativos. Quisiéramos que este año escolar previamente podamos siempre ponernos de acuerdo de ver las diligencias que se hacen y los procesos para que podamos todos tener un feliz año en el que se evite la pérdida de docencia y mucho más en un centro educativo como el Manuel María Castillo, que es un politécnico y que de ninguna manera puede perder clase, porque ellos se verían en el peligro de perder incluso la modalidad, porque los politécnicos tienen una modalidad altamente especial de acuerdo a las áreas que se trabajan. Siempre, reitero, tenemos el compromiso de buscar soluciones a las problemáticas educativas.